voy a poner esto a secar da igual como si esto lo voy a recoger ahora así que es más gilipolle ordenarlo eso voy a tomar una mini pausa chicos ahora seguimos con eso a ver si de paso se hacen los a ver si de paso se hacen los estos 5 minutos después no escucho a la gallina dice y mira desde el otro barrio joder tío esto me pasa por irme a la pausita sin alimentarle ala todo lo que he perdido ahí hay que dejar un les espacio si no les da ansiedad aquí al lado de los cofres es que me la pela me la refampinfla aunque no así de esa forma no no os explicaré por qué he perdido he perdido los hornos tío eso no son dos tercios del inventario tenía seis hornos y me ha quedado uno como te lo comes me parece increíble eso no 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 eso no son dos partes o sea dos tercios del inventario vamos no me jodas vamos a probar la nueva máquina a ver que hace anda qué guapa no está mal no está mal la escalera está ahí pues voy a poner uno ahí y otro ahí y baterías llenas ahí y ahí y esta movida la voy a poner ¿dónde? las dos neuronas no dan para tanto ángelo mejor morir y palmar cinco hornos mira si ¿sabes lo que te digo? que me sudan los huevos los hornos me la sudan me da igual o sea me ha jodido pero ya ves tú si mira será por materiales y por movidas ya ves tú qué problema qué problemón toma alimentate anda vale esto ya está funcionando está generando electricidad mi pregunta ahora es vale esto está yendo para allá ¿no? a ver se ve cómo sale no está aportando energía si no veo tarda más que empalmar un viejo ese horno sí, sí a ver ah, esto ya tiene electricidad ¿no? y qué hace el tubo este yo sigo este tubo ah, y echa agua vale tengo que conseguir a ver tengo que conseguir que eso coincida ahí pero a su vez hostia paranoia primo no esa no puede ser esa tampoco puede ser creo, eh esa sí esa sí puede ser entonces ahora aguas y va a parar ahí tengo que conseguir tengo que conseguir que cuadre ahí también claro o sea, sería esa cuadra ahí no no cuadra ahí ¿ahí? no hago tal que joder chaval otro puzzle asqueroso pasa por ahí va por ahí tal entra ahí y qué ahí está ahí está vale y ahora lo sigo y hay otro anda, mira una pala gracias gracias lo sigo para acá y hay que hacer lo mismo aquí vamos a ver hostia pero esta va a ser más complicada porque entra por ahí uff puede ser claro pero esto no tendría sentido tengo que conectar a ver joder mira con qué lo he conectado bueno, es que circuito más raro he hecho aquí la virgen a ver entra por ahí no sé qué pum viene tal madre mía qué paranoia sí, no puede ser hola, qué lío hola, qué lío chaval a ver ahí vale, tiene que no, pero claro aquí no está entrando tiene que entrar y salir por aquí ahí está no sé cómo lo he hecho no sé cómo lo he hecho pero lo he hecho en fin viene por ahí viene por aquí para allá para allá allí está creo que sólo queda esta creo y espero por dios un coñazo esto eh tremendo puzzle asqueroso a ver tiene que entrar por ahí y salir por ese otro lado vale a ver mira, esta podría ser esta no creo que sólo hay una una opción esta sólo hay esa opción vale entra por aquí viene por ahí y a ver tengo que conseguir tengo que conseguir así, mira ahí, ahí y ahora esta no pero no puede ser no, o sí eh lo había conseguido ¿no? tiene que salir por esta de aquí entra por ahí y tal ahí está no es que coincida perfecto pero me sirve GG ¿qué te digo? mira, y aquí no había dejado cosillas aquí está la primera la tercera persona joder se conecta ahí ¿y qué he hecho con esto? tengo que subir aquí a ver coger bote de dióxido de carbono ¿para qué? ¿para qué, eh, loco? qué puta idea de para qué la verdad no sé lo que he hecho con eso, eh me había parecido ver una ficha desde arriba o no pues que estoy gilipollas puede ser también espero que esté un rato tonto no, pero no te caigas hombre, tranquilidad aquí está, coño no sé lo que habrá pasado con esto ¿qué coño ha hecho esto? darme el bote pero, ¿y para qué quiero eso? ¿eso qué hago con ello? ¿dónde lo tengo que usar? oh mal aquí arriba, eh que aquí no he estado espérate, espérate, espérate 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 cosa que centré ya mira qué pedazo de X hay ahí anda que no canta ¿sabes? más que una almeja coño cuenta más que una almeja oh para recuperarme un poco usar arpón y bote de dióxido de carbono ¡ah! ¡hostia! mira para que era tío no he mirado bien por allí ni por allí no he mirado bien ¡ole! hay otra tirolina espérate, espérate primero voy a mirar aquí cosas llave de la entrada ¿de qué entrada? receta del mangata no, esa se va a ir a la verga bien, bien, bien recuperarme un poco tío ¿sí? a ver la receta del mangata no, mira cómo vuela ahora me tengo que subir aquí claro, coge una llave de la entrada ¿de qué entrada? si es que no sé de qué entrada puede ser ¡oh! me he quedado, ¿eh? anda que no habéis flipado y el que diga lo contrario ¿qué pasa con el que diga lo contrario? a ver quién se lo sabe ¿qué es para esta puerta? esta puerta tampoco la había visto antes necesitas dos llaves de la entrada ¿qué dice? pues algo me tengo que haber dejado no sé el qué pero algo me tengo que haber dejado eso no se puede a ver desde el otro lado hemos dicho joder pues entonces ¿qué me falta? ay, qué sitio más asqueroso y ahí puedo subir de alguna manera ahí arriba ir a esas casas de ahí no sé, tío no sé me falta una llave pero no sé dónde coño está no sé ahí arriba no estaba que no ahí o sea, es que tengo que subirme a esa caseta o algo así ahí sube sube y sube oh, otro cable ¿para qué quiero otro cable? y yo hola no, no era aquí eh no me jodas pero entonces tío me tengo que subir yo creo por ahí por esas casas pero ¿cómo hago eso? a ver más flechas de piedra para el el cabeza inexistente en este mundo porque ya el cabeza ha desertado yo creo que he encontrado civilización y me ha abandonado el hijo puta porque no está se ha ido no quiere saber nada de mí el perraco perraco eh pues he estado informándome que al parecer hay que buscar una entrada que te lleva a la zona alta donde están las casas esas colgando así que ahora iré para allá y a ver si lo encuentro pero vamos no sé tío yo no he visto nada la verdad ¿dónde hay aquí? ah, mira donde está la llave gente de utopía los fieles de Olof Willstron cuando llegó pensábamos que tenía buenas intenciones pero se aprovechó de nosotros ante la mínima ocasión ahora todos los disidentes es decir todo el mundo estamos encerrados para quien quiera que lea esto Olof debe estar en el mercado pero y el Olof ese ¿qué pasa? cuidado con sus bestias rabiosas por favor quítale la llave maestra o sea el Olof este liberadnos liberad la utopía el Olof este ¿qué es? ¿el que suelta las hienas? ¿o qué cojones? no lo sé cerrado 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 y cerrado hay que coger el ascensor me guste o no me guste habrá aquí un este secreto ¿no? como en en Basagatán no en Basagatán no en Tangaroa la ciudad esta de la cúpula oh mira donde estoy claro claro amigo ¿y esto qué es? o sea uno y se baja una caja y sube ¿qué es esto? ah que es una voy a hacer una cosa primero voy a seguir el camino ¡hala! hay zonas de parkour y todo necesitas un martillo vale que tengo que saltar por aquí ¡oh! ¡hostia! ha puesto Nervin con las risitas ese Olof no es muñeco de nieve de Frozen frío como el hielo y malvado bueno casi por una A o sea le sobra una O y le falta una A ¡no! 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 venga ya me cuelo ay que falso que falso más que un billete de 3 euros ¿qué puedo hacer? así y así a ver estoy haciendo los seripollas tío ¿eso es camino o no es camino? pues no lo sé tío ¿qué tengo que hacer aquí? ¡agacharme! ¡mierda! a ver es el control coño yo dándole a la C ¿sabes? ¡vamos! 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 ¡oh! ¡oh! ¡no! ¡oh! ¡Dios! está por aquí ¿no? tiene pinta pasa que aquí me he caído me he caído igual así que a ver ¿eh? ya bien hay que esperar vamos aquí hay que subir por arriba ¡hostia! vale 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 sino que vendrá otro ¡ah! viene para acá me dan un coco la peazo caja para un coco es que flipas ah mira el martillo estaba ahí y falta un engranaje ¡hostia! es un engranaje vale ahora tengo que ir a poner el martillo ¿no? supongo ¡ahí va! ¿what? me creía que me iba a poder subir ahí ¿qué coño? bueno como hay que volver ¿qué más da? con falla vueltas a ver martillaco placa ¡hala! muy bien ¡hia! ¡hostia! ¡cállate! ¡ay! que no le hago nada ¡qué pesado eres! volov te voy a llamar volov coge ¿no? ¡ay! no me lo puedo ¡ah! no puedo subir eso por las escaleras ¡ojo eh! vendo datos perturbadores ¡ala! pero ¿dónde voy? ¿voy para allá? ¿a dónde estaba él? ¡joder puta! vuelve si tienes huevos ¡ah! tengo que traer un engranaje ahí vale anda mira gracias por la flecha tengo que a ver cómo hago yo esto tengo que bajar esta movida poner un engranaje ¿no? andarlo para arriba supongo uno ¡ah! dependiendo el peso claro 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 vale ¿y las cajas estas para qué cipotes son? me pregunto yo no lo entiendo ponerlas así por ejemplo no sé para qué son esas cajas la verdad ¿cómo hago yo esto tío? la otra está arriba con lo cual voy a subir yo me supongo que habrá vale espérate me imagino puede ser no puede ser claro yo digo habrá que bajar esta abajo del todo pero ¿y cómo la bajo? yo quito de aquí el peso ¿eh? ¿puedo? ¡ah! necesito un engranaje o sea ahí tengo que poner el engranaje ¿no? no llego ni de vamos ni de puta coña a no ser espérate ¡oh! me creía que lo había puesto me había asustado y todo si pongo otra ¿lo coge? no lo pone ahí pero realmente llegar llega lo que pasa que no te permite hacer esa opción no puedes te deja yo no voy a bajar aquí un segundo de todas formas es que yo lo que necesito es que la otra baje ¡hostia! eso tampoco me interesa ¡hala! ¡qué hostia! nunca baja hasta abajo del top ¿cómo hago esto, tío? ¿cómo coño hago esto? ¿cuál? a ver qué paranoia de puzles de mierda a ver y si yo hago así espérate 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 ¿dónde están las cajas? dame esto se me está ocurriendo un montón de vainas ¡hostia! ¡qué bien! ¡hala! vale y ahora tengo que poner peso en aquella ¡amigo! vale 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 está la plataforma arriba aquí arriba y si yo pongo un 4 ¿hasta dónde sube? no no tenía que haber puesto un 4 ¿no? toda la verga a ver ¡hala! que hostia 4 es mucho igual un 3 vamos a probar con un 3 a ver qué pasa sube mucho sube mucho ¿eh? ¡oh! ¿puedo estar aquí? me pego la hostia vale 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 se me ha ocurrido otra movida le pongo un 1 y le quitamos un 3 no habría que ponerle un 2 quizás pero no hay 2 y ahí no me vale porque no no puedo subir escaleras con un este mira aquí hay un 2 vale y ahora le quito el 1 ¿no? entonces ahí está ahora sí ¿no? vale bien joder qué pullecito asqueroso tío una ficha por aquí hay algo escondido pues no no hay nada de sesión güey tiene que volver al barco a portal ah que me puedo llevar el engranaje aún hostia que aquí hay más mírale el pesado mírale el pesado fue la única lo único que podía hacer para ellos no puedo creer qué desgraciado todos tengo una gana de meterte así un pinchazo y me baja la escalera el gilipollas si es que es tonto si te lo digo yo que es tonto el chaval espérate tendré que traer esto traigo ¿no? o aquí vale y ahora tengo que subir imagino yo arriba del todo hostia vale y aquí hay que poner voy a poner un 5 primero y se va ¿hasta dónde? hasta abajo hola que hostia vamos a poner un 1 y quitamos el 5 y el 2 ese no lo puedo quitar ¿no? el 2 tiene que estar ahí sí o sí el 2 no lo puedo quitar vale le hemos puesto un 1 entonces ahora le tendría que poner un 2 como ese que hay ahí lo que pasa que se ha ido a la verga Lupe he ido aquí abajo pues le voy a poner otro 1 a ver que pasa voy a poner un 3 eso ¡oh! ¡uy! a ver le vamos a poner el 4 le voy a poner este 1 ¿no? este 1 ¡ah! voy a conseguir que se quede ahí voy a poner un 2 voy a quitar este 4 me tendría que haber quedado subido en verdad vaya publecito de mierda tío le pongo un 3 se va a la verga ¿no? hasta abajo del top de 1 ¿oh? aquí no se va a poder yo creo tampoco ahí va que hostia cuidado cuidado vale ¿cómo lo hago yo esto? le pongo un 4 le pongo el 2 le pongo un 1 4 2 aquí no va a funcionar joder que pulezaco tío le damos el 4 estoy en la misma que sí un momento le pongo un 3 le damos el 2 ahí está 3 era un 3 sin más un puto 3 yo comiéndome la cabeza ¿sabes? madre mía de mi vida eso es donde abrí el martillo creo esto va aquí ah que va para abajo que movida ¿qué hay? ¿qué hay? mieda una pazocaja zeta de la sopa de verdura se queda ahí no se cae vale entonces ¿qué va a haber? otro más otro puzzle de estos asquerosos ah ya entiendo ya entiendo fío de puta ahora se entiendo fío de puta creo que eran dos por lo que parece eran dos puzzles ahora pongo esto ahí y lo tengo que hacer así para que vuelva para allá y ahora soy yo el que se tiene que ir a pata otra vez a cruzar esta puta mierda ¿no? no me queda más cojones tienes que cruzarlo así vamos que gire que gire que gire la noria bien y pillamos esta movida ya la podemos poner en el ascensor ahí está sí señor y ahora que ¿para arriba? ah sí más para arriba oh no no me digas que va a haber más puzzles de estos de los sacos tío los odio los odio esta zona es asquerosa eh es el final del juego y me parece la peor zona de todo el juego valga la redundancia esto que se abre o algo ah mira donde estoy la virgen coño ¿qué era que tengo que hacer? ¿escalar por aquí o algo? eh ¿qué es eso que hay ahí flotando? ¿lo veis? ¿qué es eso? desde este lado no se ve se ve desde aquí no sé lo que es eso vale he venido por aquí y he abierto aquí pero ¿y qué tengo que hacer ahora? ah ah subir ahí con las cajas ¿no? a lo mejor vamos a hacer la prueba a ver necesitamos cajas y habrá que traerlas para acá supongo que otra cosa no se me ocurre la verdad eh what eh la caja ¿no es ahí arriba entonces? ¿dónde tengo que subir yo? esas cajas desde luego que de adorno no están de adorno no son pero no sé dónde tengo que subir por aquí no tiene pinta aquí dentro te diría que tampoco aquí tengo que subir ahí a lo mejor mira podría saltar a la terraza pero me dan miedo las consecuencias ¿sabes? tú aquí tú aquí ah pues sí que era aquí sí ¿qué dices? bienvenidos a Utopia así ha dado bienvenida el flipado este mira para sentarme un rato porque estoy hasta los huevos de dar vueltas por esta mierda de ciudad tío madre que los parió ¿esto? no lo sé a ver ¿dónde me tengo que subir? ¿qué hace? ah que tira ah ya sé dónde me tengo que subir gracias por la chivada oh que me quemo perraco sí sí lo que tú digas flipado espérate espérate que ahora pongo aquí más caza para subir a darte un abrazo un abrazo cariñoso espera hombre espera eh pierdo la lanza y lo que me faltaba ya hay que subir ahí donde está él un flipado ahora os conté esto chicos que me quemo hijo de puta perraco ahora me lo vas a explicar cuando llegue ahí eh amigo imagino que ahí será ya para enfrentarte a él porque es que otra cosa ala menos mal que llevo las armaduras si no yo creo que estaría ya más muerto que vivo mira otra más puedes tirarte así todo el día sí anda machote que machote que es el chaval es un machote este tío no así no voy a llegar a que no de hecho no llego ni a ir tendría necesito una más yo creo mira esta con esta ya ya llego todo esto es mío tú no tienes abuela a que no ah pues necesito otras dos por lo menos ay no me he traído mierda no me he traído curas tío eso ha sido un fallo estoy por volver a por unas curitas me han olvidado las curas tronco es que te ríes por de puta ah que se va infantería dice ay que chaval más mongolo eh mongolito llave del almacén herramienta de tirolina eléctrica tirolina eléctrica como para que que quiero yo que tengo que ir a hacerla tirolina eléctrica what que te callas tu puta que te follan que te follan que te callas tu puta eres una puta ahí en esa tal no creo que haya nada eh de que me sirve irme ahí de nada perder el tiempo no sé por qué me da a mí que estoy yendo hacia una pedazo de trampa que alucina pedrito imagina que se muere el personaje me parto que esto es para tirar eso para subir más fácil mira la llave del almacén uy como tiene pinta eso eh espérate espérate voy a volver y voy a cagarme esta en la puta que me puedo pasear por aquí ahora no creo que haya nada también os digo tengo que buscar la barca estoy perdiendo el tiempo mucho además al agua patos tirolina eh me pide a ver antes de irme me la hago a ver me pide dos lingotes de titán y una placa base y chatarra herramienta de tirolina eléctrica voy a quitar esta y me voy a poner esta no sé cuál será la diferencia igual las cuerdas que bajan y las que suben ahora son indiferentes no lo sé no lo sé aquí estoy ya oh mira esos son ojos de llenas eh se abre desde el otro lado uy que agujero más imponente uy esperas nada más que caiga eh ah si están por aquí sueltas ya joder espérate a ver si pasa no no quiero gastar flechas por si acaso quiero tener el tiro asegurado garantizado a ver guapas vení vení voy a quedarme ahí soy mondongo sí sí ya te veo ya te veo ya te veo bueno aquí no no se rompen las flechas lo bueno que si dan en el suelo no se van a romper mira ¿sabes lo que te digo? huma guárgame dios vale ya sé lo que hay que hacer ponemos ahí eh aparta aparta voy a poner el machete el machete mejor esquivadiña vale 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 voy a poner todas las cajas y luego me las cargo ahí miren como se ríen se descojonan las hienas son felices corre ahhh ah que te tira bombas también eso no lo sabía yo eh no contaba con su astusia no os preocupéis ahora os mato a todas aunque la culpa no es vuestra realmente es del gilipollas este que se haya ido la olla no sé si le voy a poder pegar un lanzazo en la cabeza pero me quedaría de un a gusto madre mía que a gusto me iba a quedar si pudiera hacer eso a ver toma toma aparta que me quemo vale quemo cabronas wow oh la toma toma coño si lo sé se las cargo antes eh si lo sé me las cargo antes toma muerta ala ya no me toquéis los huevos arriba me dais cuero y carne eso está bien era tú hay me ha dado su cabeza ah que te dan su cabeza también vale mi ejército acabará con vosotros como que con vosotros pero eh ¿tú has visto barrio sésamo o lo off? ah que vienen más tía pues aquí puedes farmear carne y piel ¿no? y cuero de este todo el que te salga de los huevos toma toma quiz hijas de perra os trata mal el olof veniros al barco conmigo coño yo tengo una mascota se llama bruce él vive en el mar pero es es muy amigo ya ya nos conocemos toma mire mire esta como mira hija de puta se ha llamado insensato me ha llamado insensato no lo estoy ni leyendo ah que vienen más todavía que pasa que no dejan de salir aquí farmito fino de carne tranquilo lof tranquilo que nervioso eres tío me pones nervioso a mi eh tío puta te harán daño ellas con la explosión y esas movidas marta no ahora me tomaré sin una cura porque al final me van a matar y todo porque no me escucháis nunca me escuchan pero este tío está loco no este tío no está bien de la olla no le basta con tener un ejército de hienas encima se queja de que no le prestan atención las hienas que fuerte aparta no que cojones que me muero que me muero me muero no se cura instantáneo eh ojo no tío uff inútiles dice este será vuestro fin ya veremos a ver de quien es el fin mira te ponen ahí comida por si no vienes muy servido pero vamos tengo demasiado servido cabeza de polla se le ha ido la olla es un desollado si si que está desollado si chatarra anda que te dan anda que te dan titanio eh los majos os habéis dado cuenta anda que dice vamos a ponerle un poco de titanio ya que estamos cierto por si tienes que volver mira aquí puedes venir a matar llenas todas las veces que quieras yo creo me da a mi que si oye si escalo por aquí habrá algo a ver ah por ahí no puedo tampoco parece que haya nada la verdad hay una llena mirándome pero nada más que aquí arriba lo dudo pero voy a voy a hacer una escalada a ver que pasa oh tremenda caja eh eh no está mal si que había algo si eh 500 de IQ si yo experiencia en los juegos bueno experiencia en los juegos yo exploro mucho en los juegos me gusta explorar tío los juegos para jugarlo tranquilamente explorar las cosas si no que gracia tiene estas por aquí te voy a meter así un pinchazo a que si tiene toda la pinta porque mira el puente este como muy señorial anda yo creo que al final de aquí va a estar él y vas a tener que hacerle placa y reventarle la madre dame más fichas oh oh me he caído que cojones que pedazo de llena eh pues me lo voy a tomar esto ahora mismo en cuanto baje la llena esa que seguro que me tengo que enfrentar me lo voy a tomar y la otra también algo que nos supere que habla en plural si estoy yo solo alfa en posición a matar llena alfa ¿no? parece ser que viene que viene vale 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 hostia suelta veneno y todo es que no no temo a morir ahora mismo no le hago nada ah que le da de comer va a embestir va a embestir aparta de cojones tremenda llena eh espera espera que hago me curo o no merece la pena se supone que voy a revivir una vez hostia me voy a curar por si las moscas aunque tengo eso para accidentes joder que hace la llena esta madre mía que dura es ahí no la hago nada cuando le va a dar el filete no la hago nada eh hola ah que haces más de eso vale vale eres feliz llenita si es feliz joder cola llena no es dura chaval la virgen ah no aparta aparta pero porque es tan dura no lo entiendo ay que me quiere escalabrar venga sigue sigue tirando sigue tirando mierda venga sigue sigue joder tiene buena puntería la llena está bien entrenada la virgen se va a morir algún día o no madre mía yo creo que ni la madre de bruce era tan dura habrá que hacer algo más porque yo creo que no la no la termino de matar no o que coño no lo entiendo cuando se va a morir la puta llena se va a morir nunca se murió ala esta era tu mascota estúpido donde ves la vida de la llena no se ve no se ve pero a que a que enemigo de este juego se le ve la vida a ninguno no a ninguno pero si 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 que había que matarla si y me ha dado su cabeza mira cabeza de llena alfa hostia esa hay que exponerla esa hay que exponerla no hay nada más aquí no lo dudo dudo muchísimo la verdad no tiene pinta vale no se no me acordaba yo estaba pensando que igual no era así yo también me he hecho dudar pero no 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 si que era así es que es dura tío hombre te voy a meter un machetazo que vas a flipar colega si si ven ven no huyas no ay se va a caer es muy tonto adiós flipao esta vivo no me lo puedo creer tío he venido por ahí y hay otro ascensor debajo las escaleras por aquí aparte de donde se cae el que te ha pasado compañero llave de la prisión te quedas ahí a que si falseros asquerosos herramientas herramientas oh herramientas de titanio vamonos y ahora que flipao y ahora que ahora dímelo ahora dímelo ahora eres más tonto tercero es asqueroso tío anda vete a la mierda adiós agur agur colega no os merecéis nada de esto dice y anda que el se lo merece todo el colega se lo merece todo hasta ser feliz otra ficha y esto va a dar aquí a lo que veía desde el otro lado efectivamente vale donde está ah esto es la cárcel de puta madre joder más cerca imposible así que abrimos y liberamos a todo dios los tendrá aquí encerrados el hijo puta este oh los supervivientes se quedaron sin nada bueno aunque persistieron los exploradores de vanguardia emergieron de entre las ruinas desafiaron nuestro mundo inundado y trajeron esperanza consigo parece una presentación de powerpoint la han detenido ahora utopía es libre de nuevo gracias a sus actos esta es la última oportunidad desde la que empezó nuestro lento y difícil camino para recuperarnos o sea el olof este era un hijo de la gran puta de ahora en adelante todos somos exploradores de vanguardia listos para descubrir cuál será el próximo paso de la humanidad este los tenía todos engañadísimos engañadísimos los tenía todos se acabó el titanio el titanio el titanio ahí es el mejor material claro es el más raro el más valioso y más caro parecen personajes del fornite dice un poco por la animación oh anda what que cojones escúchame ay anda mira las máquinas donde están ay te venden cosillas para decorar y demás oh que guapo que hay más máquinas por ahí o no mira quien está aquí el flipao este ya eres feliz estos idiotas no van a conseguir hacer nada pronto se morirán de hambre y tú también te meto así todavía te me vas a poner gilipollas escoria desorganizada hay pescaos y de todo bueno yo creo que ese salvado me lo merezco todo esto es para mí o sea que sí no es por ser tirano es por ser realista no es por ser tirano es por ser realista sin más que puedo hablar con esta gente hablar con max vaya como ha podido pasar esto pero porque me mira así que lo ha pasado no sé ni lo que coño ha dicho yo creo que no te dicen nada salvo movidillas de la historia y tal en plan oh nos ha salvado eres el salvador bueno la salvadora no sé qué no sé cuánto tal y cual pascual yo creo que aquí cada equis tiempo vienes y esto está recargado puedes seguir cogiendo frutas lo que me jode es que no haya fresas tío las fresas son muy escasas ya podía haber fresas también igual que hay plátanos y eso esto que más decoraciones me dan dos de cada qué hago me compro algo de decoraciones ansioso deja de robar no 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 les he salvado la vida me lo merezco mira todo lo que me llevo ya ves tú a estas alturas para qué pero bueno no sé qué hacer si cogerme esto si no cogérmelo o qué y ahora ya me puedo ir a mi barca no ya estoy ya está pasado ya el juego se acabó ya no hay nada más que hacer mira más más y más todo para mí todo para mí me voy a ir a la barca me gustan estas botellacas y estas plantitas pero ya habrá tiempo de tal vamos a la barca a ver oh espada de titanio tío anzuelo de titanio hacha de titanio y esto que es ah flechas de titanio también vale te pide tres lingotes para la espada uno por cada pack de seis flechas que me haría un par de packs o sea serían cinco de titanio por un lado luego seis siete ocho nueve y diez diez de titanio necesito si quiero hacer todos los tipos de herramientas del juego vale anda eh sitio para alfa ahí ahí ese se parece más pero me ha molado este juego la verdad no sé tiene como no sé cómo explicarlo tiene un encanto que hace que te vicies por así decirlo me explico como el culo a que sí yo lo sé yo lo sé no me pilléis de nuevas eh adiós utopía vaya puta mierda de sitio puesto de zona final la verdad ay si me encuentro la isla del barco sería un broche final a la serie que flipas eh la verdad me gustaría encontrarla para hacer un episodio extra en el que encontramos esa isla y hacemos la habitación que quiero hacer estaría muy guay este juego si os digo la verdad me parece fácil o sea una vez le coges la historia o las mecánicas y tal me parece un juego fácil la verdad para ser un juego de supervivencia me parece sencillo o sea si eres una persona que empieza los juegos de supervivencia bueno quizá no lo recomendaría por el tema de que no es un juego de supervivencia al uso en el que estás en tierra aquí vas en un barco o sea el principal atractivo del juego es que tu base es un barco y vas navegando por el mar buscando islas y movidas es por ello que quizá no lo recomendaría todo el mundo pero para empezar me parece un juego de supervivencia estupendo bastante facilito la verdad de supervivencia de supervivencia de supervivencia de supervivencia de supervivencia de supervivencia